¿Karim Benzema merece el Balón de Oro? Bueno, esta es una pregunta que ya muchas personas se vienen haciendo ya desde hace dos años prácticamente, ¿no? Si Benzema se merece el Balón de Oro, ¿no? ¿Ganarlo es posible o no es posible? Como sabemos actualmente Benzema, Don Karim Benzema, viene siendo el referente de Real Madrid del equipo y viene siendo el mejor jugador de Real Madrid. En esta temporada ya lleva 24 goles y 11 asistencias, ¿no? Es un número muy alto. Supongamos que Benzema esta temporada pase los 30 goles y al menos llegue a 15 asistencias o más si es posible porque Benzema sabemos que ahorita no solo brinda goles y asistencias al equipo sino también brinda mucho juego, mucha movilidad en el medio campo, ayuda, retrocede, también va a los extremos, ayuda a evolucionar a jugadores como Vinicius, a veces también como Rodrigo, Asensio, ayuda mucho al equipo, ayuda a todo el equipo en general, no solo con su rol de delantero. Y esto ha hecho que Real Madrid se haga dependiente de Benzema, que tampoco no es algo tan bueno, ¿no? Ser dependiente de un jugador, pero de un jugador como Benzema, que siempre muestra una buena actitud, que no se lesiona muy a menudo, se ha servido ganar el reconocimiento favorable para merecer un premio como el Balón de Oro, ¿no? Sabemos también que Benzema ha marcado ya dos hacktadicks seguidos, uno contra el PSG y otro contra el Chelsea, como ya sabemos el día de ayer, ¿no? Y ahí viene siendo mucho lo que está haciendo Benzema. De todas maneras, hasta en los partidos en los que Real Madrid ha jugado mal, porque yo he visto muchos como por ejemplo contra el Celta, contra otros equipos la temporada pasada, esa temporada, más sobre todo la temporada pasada cuando estaba Zidane, donde se practicaba un fútbol aburrido, pero Benzema siempre estuvo ahí, siempre en el fútbol que juegue, así sea con Zidane o con Ancelotti o con quien sea, siempre está ahí participando, anotando goles, mostrando una buena actitud, ayudando al equipo en todo lo que puede, ¿no? Y así se juegue mal, él colabora y hace su rol, ¿no? Que es de delantero y también a veces de media punta, ¿no? Como ya lo hemos visto muchas veces. Bueno, esto puede ser, esto es algo beneficioso para el Real Madrid, como digo, tener esta clase de delantero, para mí ahorita es el mejor delantero del mundo en forma, en la actualidad, en esta temporada. De todas maneras, hemos visto ya antes, cuando Cristiano Ronaldo estaba en el Real Madrid, Benzema fue un delantero muy criticado y me incluyo yo también, ya que yo también lo critiqué anteriormente, ya hace unos años atrás, por supuesto, donde Benzema no daba el nivel que ahorita, que ahora da, porque sabemos que antes él era que beneficiaba a Cristiano Ronaldo para que él haga los goles. Y bueno, Karim de todas maneras no destacaba demasiado, hacía ciertos goles, pero más era su aporte en asistencias, en cagador de juego, que de marcar goles, ¿no? En esta temporada y en la temporada pasada, en las últimas temporadas, viene haciéndole dos cosas, ¿no? Caguar juego, anotando goles, dando asistencias. Entonces, tiene un número muy completo, ¿no? Es un delantero muy completo y un jugador muy completo. Esto para mí lo ayuda, lo ayudaría a tener la opción de ganar el Balón de Oro esta temporada, si se logra ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo, que Real Madrid gane la Champions, que es el primer requisito. Sabemos que la temporada pasada no se ganó la Champions, pero de todas maneras estuvimos cerca y caímos en semifinal, es cierto. Pero también Benzema estuvo, para mí, candidateado al Balón de Oro. Es cierto que estuvo muy complicado. Para mí Messi no se lo mereció, se lo mereció Lewandowski. Y creo que Lewandowski fue el único que superó a Benzema la temporada pasada. Pero esta temporada, para mí, Benzema está siendo el mejor delantero. En forma, en la actualidad. Y bueno, de todas maneras, se espera que sí pueda ganar el Balón de Oro. Estoy seguro que muchos Madridistas lo quieren. Y como digo, se tiene que ganar la Champions. Y esperar que Benzema también siga sumando goles, ¿no? Esperemos que pueda pasar los 30 goles, que estoy seguro que sí es posible. Y al menos llegar a un mínimo de 15 asistencias, ¿no? Que sería también posible, porque sabemos la calidad de juego que tiene Benzema. Como digo, esto para que el Real Madrid destaque más. Y sabemos que su jugador estrella de Real Madrid, el mejor jugador es Benzema. Entonces, esto hará que el jugador destaque aún más de lo que ya está destacando. Ya su nombre, que es muy conocido, aún lo hará más. Su presencia será más en las votaciones del Balón de Oro. Y esto ayudará a que pueda ganarlo, ¿no? Porque ya sabemos que siempre los favoritos son Messi, Mbappé y Lewandowski. Pero esta vez no está Messi, ¿no? Porque Messi, bueno, ha quedado eliminado de la Champions por Benzema, por el Real Madrid. Y Mbappé también, ¿no? Y esto también ayuda más a Benzema, ¿no? Porque hay dos descartes ya. Y bueno, lo demás. Es cierto que Messi no ganó la Champions la temporada pasada. Pero de todas maneras, como ganó una Copa América, destacó, ¿no? Destacó. Y entonces, eso le dio más paciencia en el Balón de Oro. Pero esta vez Benzema tiene que tratar de ganar la Champions con el equipo. Esperemos que sí se pueda. Para que pueda y estar como ganador, ¿no? Del Balón de Oro. Al menos siendo el favorito, ¿no? Uno de los favoritos. Ya que Lewandowski también le está costando. Por ejemplo, ayer contra el Real perdió. Y él también sabemos que es uno de los candidatos, ¿no? Que merecía el Balón de Oro la temporada pasada. Y no se lo dieron. Pero bueno, para mí creo que ya no había más opciones. Porque Cristiano Ronaldo tampoco está. Está eliminado de la Champions. Y en su liga no le va bien. Entonces, va habiendo más descartes, ¿no? Y esto pone al francés como favorito para ganar el Balón de Oro. Si se llega a cumplir esos requisitos que he mencionado, ¿no? Ganar la Champions. Destacar más en goles y asistencias. En la liga, obviamente. Y en la Champions también, ¿no? Esto ya ayudaría en títulos. Y también como goleador de la liga, seguramente. Y títulos de upales, títulos de equipos, títulos colectivos. Que ayudan mucho, ¿no? Ya la Supercopa de España esta temporada. También la liga, que es prácticamente que la gana el Real Madrid. Y también la Champions, ¿no? Ya sería mucho más beneficioso para el Real Madrid y para Benzema. Esto ya sería mucho mejor. Pero bueno, esperemos de todas maneras que se logre cumplir esto. En verdad, el francés se lo merece. En verdad, él, a pesar de que es muy humilde. Porque la verdad es que da declaraciones no sobrándose. Que él no juega para ganar el Balón de Oro. No juega para demostrar su fútbol, su calidad. Está teniendo admiración. Está habiendo buenos comentarios de excelentes futbolistas. Excelentes leyendas del fútbol. Y eso también es importante, ¿no? Porque su nombre se da más a conocer. Bueno, todo el mundo lo conoce. Pero sobre todo, ¿no? Se vuelve más importante. Eso es lo que importa más, ¿no? Que sea más importante. Que sea más favorito, ¿no? Y que destaque más, ¿no? En esta temporada, ¿ya? Y como digo, hay muchos descartes de futbolistas. Que quizás ya no ganen el Balón de Oro. Benzema podría ser el favorito, como vuelvo a insistir. Y poder ganar, ¿no? Este Balón de Oro. Que sí se lo merece en cierta medida, ¿no? Si se puede lograr todo en esta temporada, ¿no? Pero esperemos, como digo, que el francés lo gane. Esperemos porque es el jugador referente del Real Madrid. Es un jugador que ha venido desde abajo. Que ha venido muy criticado. Cuando llegó, cuando estaba Cristiano. De todas maneras. Y es el jugador que se ha puesto el equipo al hombro. Y sigue demostrándonos su calidad, su humildad y su trabajo en equipo. Bueno amigos, eso sería todo. No olviden dejar su enorme like, suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.